Se ha liberado y ya está disponible Google Chrome 103 y estas son todas sus novedades pero también Edge Canary ahora incorpora el cierre de pestañas con un doble clic así es que vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar este video estoy de ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de CDK Offer puedes obtener Windows 11 puedes obtener Windows 10 Puedes obtener también licencias de Office 2021 y obviamente es febrero el día de salvar el team y hay códigos de descuento exclusivo así es que consulta los abajo ahí en la descripción Puedes obtenerlo fácilmente aplicando el código después te vas al User Center y dicho esto ahí puedes visualizar lo que es tu licencia así es que ya lo sabes CDK Offer en las mejores fechas Así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción consulta cualquier tipo de licencia de la mano de CDK Offer dicho esto vamos a comenzar Muy buenas a todos como siempre bienvenidos y hay que destacar que no se trata de una nota ni en alguna clase de tutorial en torno a Windows 11 Más bien ahora referente a los navegadores porque de primera instancia Google Chrome se ha actualizado este mes en dispositivos móviles con una página de inicio Y más espacio a Discover y bueno obviamente ha tocado el turno ahora para la versión de escritorio se actualiza con finalmente a la versión que es estable 103 Esta versión ya lleva un tiempo disponible tanto en el canal beta y bueno el principal reclamo de la actualización es la tecnología del pre renderizado que está utilizándose Haciendo que las páginas puedan cargar de una forma más rápida y esta actualización ya le ha lanzado esta función por lo que ya está llegando para todos Así es que Google vuelve al sistema de pre renderizado y el mecanismo de pre renderizado ya fue utilizado por Chrome anteriormente Aunque fue reemplazo por sistema de Node State Prefetch y si bien este último es algo más seguro a nivel pues de rendimiento Es completamente inferior al sistema de pre renderizado por lo que Google ha vuelto a utilizar este sistema en una nueva versión Así es que el nuevo sistema de pre renderizado va a tener como objetivo solucionar algunos de los efectos que se generaban en el mecanismo Que fue lanzado por Node State Prefetch y bueno de esta forma el sistema pre renderizado actual Debería ofrecer mejoras en consumo de recursos privacidad y seguridad Así es que ya lo sabes ahí en los tres puntos configuración en información de Chrome Ahí estará llegando está llegando de forma paulatina la versión 103 destacarlo Así es que importante que esa es la novedad más enriquecedora lo que es prácticamente el pre renderizado Más sin embargo este sistema pues hay que destacar que ha sido implementado para ser compatible con el indicador de 103 Hell Hints de protocolo HTTP y este indicador trabaja con el encabezado del propio enlace Permitiendo al sistema de identificador de User Agent a precargar recursos mientras el servidor está en uso Preparando una respuesta en cuanto a la interacción con el cliente Así es que otras novedades a destacar por ejemplo importante mencionar que tenemos ya la compatibilidad Con archivos de imagen AVI y F para WebShark un formato mucho más eficiente que el JPG Y que Google espera impulsar a través de una API además de lo que he explicado con anterioridad El pre renderizado esta nueva versión también hará que las páginas web puedan reconocer las fuentes de texto Que tengamos guardadas de manera local ahora sí para ofrecer el contenido algo que sea más coherente Y eso sin duda una solución alterna y Chrome también traerá novedades orientadas a desarrolladores Como la implementación del API FEDS-CM para mejorar la privacidad de las cuentas Y más opciones y características mencionadas que están todas ahí en el sitio web de Chromium Que te lo voy a estar dejando abajo en descripción Y si bien es cierto que la 103 la versión 103 de Chrome está disponible para todos de una forma paulatina De hecho ya hay fecha para la versión estable la 104 que esta va a llegar el próximo 2 de agosto Así es que pues ahí lo tenemos Vámonos ahora de manera inmediata con Edge Porque en Edge Canary se incorpora el cierre de pestañas con doble clic La última actualización de Microsoft Edge Canary ha incorporado sin decir nada Una de las características de accesibilidad más solicitada que es la capacidad de realizar un doble clic Para cerrar una pestaña Se trata de una de las capacidades que los usuarios llevan pidiendo desde hace más de ya alrededor de Como lo destaca Microsoft Word 113 semanas Y bueno el doble clic basta para cerrar en Edge Canary Así es que es una nueva función que se encuentra ahí en ajustes de Edge En accesibilidad Y ahí activar la opción de usar el doble clic para cerrar las pestañas del navegador Así es que esto únicamente se encuentra en la versión Canary Y nada yo finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre suscribirte a este canal Activa la campanita de las notificaciones Nos veremos hasta la próxima Más tritutos fuera Peace Más tritutos fuera